Aún así, yo no lo dije, no me maten. Este, el Teatro Sarmiento, fue el único lugar de Tuluá en el que se pudo hablar en voz alta de la realidad tulueña sin que asesinaran a nadie. Todo peligroso, Tuluá no se puede hablar de nada. A los comediantes se les permite eso. Pero, creo que solamente esa licencia les permite a ellos. Esa noche, el público con este gesto espontáneo que denota silencio. ¿Alguno lo han extorsionado acá? ¿Alguien? Estaba gritándole al mundo que una ley impuesta por criminales estaba por encima de cualquier cosa para esos días del 2023. Aunque Tuluá tenía alcalde, la sensación de los tulueños era que la autoridad los había dejado solos en manos de una organización criminal que se creía la dueña de la ciudad. La gente no tenía ni siquiera la capacidad de salir a expresar, de salir a contar, o por lo menos contar con alguien para poderle decir lo que estaba sucediendo. Así se veían los extensos comunicados que en los meses previos a las elecciones del 29 de octubre buscaban silenciar cualquier apoyo al único candidato que prometía liberar a Tuluá de esta condena. Esos actos políticos, criminales que atentan con... Esta finca, a 15 minutos de Tuluá, es el lugar que lo hace sentir más seguro y desde el que el ingeniero Gustavo Vélez decidió dar la pelea. ¿Cuál es el lugar de su casa, de su finca, donde ha tenido que pasar más tiempo estos últimos meses? Yo creo que el sitio donde vamos a hacer reuniones es en esta sala, que es donde casi siempre atendemos a las personas que llegan. Pero cuando estábamos en campaña, hay un sitio que es como el Estadero, que es donde tenemos el comedor y hay una cocina y todo el mundo. ¿Qué es allá? ¿Lo podemos usar mientras conversamos? Y ese sitio entonces lo convertimos en la sede política. ¿Esa decisión la toman como una medida extrema de protección para usted cuando...? No salir. No salir es una medida que tomamos para no exponer a la gente. Ya aquí la oficina no podía hacer mucho contra el candidato. Las constantes alertas y ataques armados hicieron que la finca se convirtiera en un perímetro blindado por las autoridades. Acá venían los grupos, acá venían los amigos que podían venir, a los que no les daba miedo, porque a la gente realmente... O sea, los llamaban y le decían, uy, Gustavo, yo te apoyo, pero... Pero yo no voy. Pero yo no voy. Nosotros le apoyamos, pero no vamos. Entonces yo les decía, bueno, sí, está bien. De pronto alguien hacía el esfuerzo y los traía. Entonces decían, no, está bien, vamos a ver, no venimos. La inusual campaña que se vio obligado a desarrollar dio resultados. Los mismos usuarios de Internet que eran bombardeados por mensajes de la oficina replicaron el mensaje del ingeniero Vélez y el 29 de octubre lo eligieron como alcalde. Yo fui alcalde porque la gente tuvo el valor, la capacidad de salir a votar. Ese día esperábamos que votaran 105.000 personas en Tuluá. Solamente votaron 90.000. Votaron por 1.40, 1.509 personas. Entonces ese fue tal vez el momento más lindo. El siguiente round en esta pelea lo dio el 1 de enero del 2024. Siempre se supo que después de las elecciones yo tenía que salir. Porque ya no iba a exponer a nadie. Ya nadie iba a decir, no, yo voy a apoyar a Gustavo. No, ya me habían apoyado. Caminó por los pasillos de la alcaldía de la mano de su esposa Luz Helena. El gesto que los violentos interpretaron como miedo era en realidad tristeza. A Eleacid Ávila, amigo del alcalde y concejal electo para repetir periodo, los criminales le habían disparado por la espalda la noche del 31 de diciembre en una calle de Cano. Fue horroroso porque a eso de las diez y media de la noche nos avisan que asesinaron a Eleacid. O en ese momento dicen que lo asesinaron. Eleacid muere casi que dos días después, un día y medio después. Fue el 2 de enero en horas de la madrugada. Entonces, ese 31 fue muy difícil y eso llevó también a que el primero fuera un día de esos como nadie quiere vivir en la vida. Hoy es oficialmente el día en que va a saludar a sus colaboradores en la alcaldía. Pocos saben cómo han sido estos meses de soledad en la finca del alcalde. Pocos creerían que en este cobertizo se gestó una lucha solitaria por recuperar la confianza. Lo que sí verán en cuanto el alcalde atraviese estos portones y salga a la calle es a un hombre lleno de optimismo. Positivo, positivo de que vamos a dar lo mejor, de que vamos a lograr lo mejor. Ahora vamos a hacer, hoy por ejemplo, vamos a hacer ahora, me están esperando para la Junta Directiva del Hospital, vamos a hacer COVID, vamos a reunirnos con empresarios, vamos a hablar con los secretarios de despacho. Lo que más quisiera Luz Helena Londoño por estos días sería acompañar a los niños de Tuluá en su regreso a clases, pero es mejor no asumir esos riesgos. Quisiera, claro, lo normal, salir, ahora mismo empiezan los niños, van a empezar clases y querer hacer lo que corresponde, trabajar y hacer muchas cosas a toda la población, pero pues esto es lo que nos tocó y hoy realmente sería muy irresponsable salir a exponernos. La caravana va rumbo al centro de Tuluá, en donde según la oficina, Gustavo Vélez no va a tener ni un segundo de tranquilidad. El último mensaje que recibí de los criminales fue cuando asesinaron al parapentista y esa noche, como a las 11 de la noche, me mandaron la fotografía del señor muerto. El arribo a la sede de la alcaldía eleva el nivel de alerta. ¿Quién será el señor de la puerta parado ahí? ¿El señor de la camisa blanca quién será? Comando, ¿el señor de la camisa blanca quién es? ¿El señor de la camisa blanca quién es? El ingeniero vuelve a la oficina desde donde ya había despachado en el 2016. La diferencia es que hoy quienes lo saludan sienten que a este escritorio llegó alguien en quien se puede confiar. Hoy vemos con un gran optimismo que la gente ha comenzado a despertar, que la gente ha comenzado a interactuar, que se ha vuelto nuevamente a generar una confianza que va siendo paulatina. El silencio era la única manera de estar a salvo de la cacería que ordenó la oficina en septiembre del 2021 cuando se empezó a hablar de cómo sus tentáculos se posaban sin problema en la Secretaría de Movilidad de Tuluá. El entramado de corrupción que había ya no se podían tapar. Lo que yo sí puedo decirlo hoy es que eso se comenzó a desboronar, digámoslo así, fue por lo que nos mandaron a hacer nosotros primero. John Grisales sobrevivió a una ráfaga de balas que le dispararon sicarios de la oficina el 9 de septiembre del 2021. Yo perdí lo que fue mi muñeca del lado de la mano izquierda por uno de los proyectiles, y recibí un impacto en el pecho, me entró por la parte posterior del hombro y me sale la parte frontal del pecho. El que no sobrevivió fue el periodista Marcos Efraín Montalvo, la única persona en todo Tuluá que escuchaba a sus paisanos, confirmaba sus denuncias y hablaba en voz alta a través de Facebook. El reconocido periodista Marcos Efraín Montalvo Escobar fue asesinado en circunstancias que se ha presentado. La vida de Marcos costó 25 mil pesos y un paquete del famoso Tusi, es una droga, eso le pagaron al jovencito sicario. Un hecho muy lamentable y que no está el periodismo, el centro del departamento del Valle del Cauca. Amigos televidentes, me es grato iniciar este espacio en el canal ENC. Yo he visto llorar a algunos de los que fueron sus amigos, yo los he visto llorar, y es muy difícil no poder decirlo públicamente, no decir, mire, nos duele la muerte de Marcos, exigimos justicia, ninguno salió a decir eso realmente. Por lo poco que valió la vida de Marcos Efraín. Por lo poco que duró el sicario en manos de la justicia. Por las 92 personas asesinadas en 10 meses el año pasado. Por los 400 comerciantes que prefirieron cerrar antes que seguir pagándole a bandidos. Y por otras razones que los tulueños prefieren dejar enterradas, es que esta etapa se siente como una nueva oportunidad. Recuperar esa confianza, ese entusiasmo, esas ganas de confiar, eso, eso va a ser lo más complejo, pero es posible. Con todo y la desconfianza, los tulueños están dando esos pasos. El primero ya lo dio el arte, como siempre, dirigiendo su luz a jóvenes que decidieron no admirar al malandro. Afuera que se ve, se ve miedo, se ve inseguridad, se ve violencia. Y siento que al brindar un espacio aquí y desde el arte podemos ver esa otra cara, podemos enfocarnos en algo más que no sea todo eso que va afuera que nos puede perjudicar. A que seamos un poco más empáticos, a que dejemos de ser ese corazón del valle que sangra tan horrible y que ha estado tan golpeado por la violencia y nos convirtamos en un corazón que lata, pero en armonía. El segundo paso lo siguen dando los trabajadores honestos. Hay meses buenos y otros meses suaves. Y hoy el tercer paso lo dan Gustavo y su esposa Luz Helena, cuando en vez de salir directo a encerrarse en la camioneta blindada, prefieren respirar el aire del mediodía en la plaza cívica que tenían prohibido pisar. Queremos que con el poder de Dios y con el acompañamiento y el apoyo de toda la ciudadanía, volvamos a tener una vida tranquila, normal. Yo no voy a estar tranquilos todos. Y normal. ¿Qué sientes? ¿Puedes respirar aquí nuevamente en la plaza? No, pues hacía muchísimos años que no nos podíamos parar aquí en ese sitio, pero yo creo mucho en Dios y tengo mucha fe en que las cosas van a mejorar para nuestra ciudad, para nuestro pueblo. De seguro lo van a lograr, pero esta alcaldía y las de otras ciudades y municipios en Colombia que enfrentan situaciones parecidas necesitan que el país entero no olvide a quienes están tratando de ir por el camino correcto.